...recupera la deligerancia del teatro de las ideas. Fulor es una obra que plantea un teatro de ideas, la recuperación del teatro de ideas. Esto se había desvanecido en todas las tentaciones desde el anquilecimiento estético de la posmodernidad y de toda esta construcción. Pero es un teatro que conecta con una realidad candente, con una realidad agrociente, que demanda y que cuestiona a los hacedores del teatro el plantearnos qué hay que decir, qué hay que proponer. Por lo tanto, es un teatro que vuelve sobre la postura fundamental del realismo. Un realismo entendido como la misión del teatro es convertirnos en espectadores de lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Un conjunto de cosas que están pasando y que quedan reunidas en el significado extremo de la palabra que titula la obra. Estamos viviendo tiempos de fundoro, de rabia, de mucho miedo, de inseguridad, de cuestionamiento. Esto que sucede, no se quiera simplemente demostrar que está pasando esto, sino intenta indagar a su manera muy grave, dramaturgicamente hablando, intenta indagar en aquello que decía Brecht. No basta decir que está pasando esto, hay que preguntarse por qué. ¿Cuál es la causa de todo este sufrimiento, de todo este incertidumbre? ¿Cuál es la causa del sufrimiento de la mayoría? ¿Cuál es la causa de este fulor que nos tiene atrapados? Y no solo eso, sino a través del debate de los propios personajes, proponer el debate de las ideas con nuestra realidad, para darnos cuenta de que aquello de lo que trata el drama de esta obra, es sobre todo algo que pudimos haber evitado. ¿De qué realismo estamos hablando? De un realismo que pretende mostrar lo que sucede. Y parece ser que lo que sucede se está saliendo de la realidad en una exaltación que queda entonada por el significado del estado anímico de el fulor o el miedo. El cristal anímico hace ver la realidad de otra manera. Estamos también ante una realidad sorprendentemente transformada, que no alcanzamos ni siquiera a percibir como real, porque, como decía Canetti, previendo nuestra época, se va a llegar un momento en que las personas se van a agarrar todas de las manos y van a saltar fuera de la realidad. Y añade, que hay de los que se quedan. Yo creo que ya saltamos fuera de la realidad, estamos en la virtualidad, estamos de otra manera en la pérdida de la realidad. Y eso es lo que entonan. Una imposibilidad de poder definir exactamente qué es eso que llamamos realidad. Y que sin duda es algo que está en la conciencia totalmente, y en un modo de ver que eso sería lo que indicaría el grado tonal. Sí es un grado tonal equivalente. Lo que está pasando es equivalente a lo que pasa todos los días. Por eso empieza, si hemos escrito, a un hecho cotidiano, un atropellamiento. Eso es totalmente equivalente. Una campaña política, eso es equivalente. Una pobreza brutal, una explotación laboral, una juventud atrapada por las drogas. Todo esto es feo. Todo esto es equivalente. La manera de enfrentarlo es extrema. Y entonces ahí el tono se sobresalta. Por eso la obra se llama furor. Por eso estamos atrapados en la desesperación y muchos en la rabia.